muy buenas gente y sed bienvenidos al capítulo número 13 sin mal no recuerdo de transport fiber 2 usa corredor del noreste bien pues estamos por aquí como veis he cambiado iconitos me descargo un mod con nuevos iconitos no es que me hagan me gusten mucho la verdad en la página parecía más bonito pero en el juego no parece que queden también pero bueno vamos a darle una pequeña oportunidad luego igual nos acostumbramos y todo y qué es lo que vamos a hacer en este capítulo bueno pues en este vamos a empezar a unir esta industria la industria de la construcción para llevarlo hacia el norte hacia la el hub que vamos a tener por aquí por nueva jersey por igual vamos por todo este bloque y mi intención es quizás poner aquí una estación terminal de mercancías y que vuelva luego está por aquí por aquí sí yo creo que sería una buena opción y a partir de aquí pues los ladrillos distribuirlos a esta sección será un una zona de hub ya que tenemos acceso al puerto y demás así que en principio yo creo que puede estar interesante montarla montarla por aquí así que vamos a ir poniendo el juego en marcha y vamos a ver que ese como nos lo podemos ir generando y demás vale primero vamos a tirar la línea ferroviaria vamos a ver una buena y sería ponerla por aquí la vía así que vamos a hacer una cosilla vamos a configurar esta estación vamos a ver vamos a dejar esta zona como zona de paso digámoslo así y vamos a poner por aquí la plataformas para las mercancías sea una estación conflicto con el río bueno pues se va a quedar un poco más pequeña no me hace mucha ilusión especialmente pero bueno por lo menos igual así de esta manera puede quedar interesante esto lo ponemos por aquí así muy bien así y ya que estamos pues quizás podríamos tirar esta vía hasta aquí aunque no le demos ningún uso o al menos no ahora mismo y por aquí pues hacemos lo propio tari 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 aunque ahora mismo esta estación esta estación de mercancías no va a tener uso alguno o al menos no de momento pues bueno la dejamos así ya que estamos por aquí un par de edificios yo creo que por aquí otro puede venir bastante bien y ya está vale vamos a la herramienta de terreno y vamos a alinear epa vamos a alinear un poquito el terreno tal y así quizás mejor de esta forma que es más eficiente para poder luego poner una carretera por aquí ahí llega nuestro tren mixto aunque los trenes mixtos irán desapareciendo poquito a poquito pero bueno por cierto como va de lleno a ver no va ni chus en el tren claro di que ahora va para ese lado y aquí es curioso pero aquí no baja ni dios ni sube ni dios cuanto menos curioso quizás está muy lejos la estación de todos los sitios ha habido sí por haber y la gente no tiene ninguna prisa por por subir al tren bueno eso de momento pero bueno que vamos a hacer vale ya tenemos hecho esto así que como esta parte ya es vía doble y la tenemos acanto nada pues algo que nos llevamos bien vamos a tirar por aquí una curva tal que así más o menos así quizás por aquí podríamos sacar la vía así perfecto yo creo que así puede quedar bien a ver cómo queda si la separación queda bastante bastante bien no nos hace cosas raras vale y aprovechando que aquí está el cantón este y como cuando se hace un cantón nuevo hay que cerrar el tráfico para evitar problemas este semáforo se va a venir para acá y lo que tenemos que hacer obviamente es por aquí un doble cambio de agujas aquí y aquí muy bien con lo cual el semáforo este cambio aquí este semáforo cambia aquí y este lo pondremos aquí aunque no haya tráfico por este lado venga perfecto ahí estamos ahí llega nuestro nuevo tren en el tren este por cierto llevar a gente o si lleva dos personas bueno pues dos neoyorquinos o dos personas que hayan ido a nueva york y luego hayan vuelto igual han ido a la gran manzana en times square o algún sitio de estos pero bueno en fin venga pues entonces esto tiene que venir por aquí igual podemos venir por este lado así de esta forma y luego venir por aquí yo creo que es una buena opción así que vamos a tirar la vía ferroviaria por aquí y esperemos que no nos dé ningún problema el juego vale así si lo mantenemos así perfecto vale de ese color quizás no sería mala idea vamos a doblarlo un poquito por aquí vamos a ver así así que velocidad al canto 88 100 100 me parece buena idea porque el tren tiene que irse para allá tiene que y la carretera no es que esté muy bien puesta pero bueno vamos a poner la segunda vía así y luego ya está pues de esta manera vamos a intentar así que no sea una pendiente muy alargada vale bueno no molesta el tráfico del río este riacholo este así que ni tan mal vale pues a tirar más vía vamos a ir por aquí vale un poquito más atrás por aquí y por aquí vamos a intentar mantener buena velocidad buena radio de curva que entiendo que no ya no nos molesta la carretera así que perfecto pues a tirar vía como si no hubiera un mañana así muy bien y vamos a ver vamos a ir tirando por aquí también vía vamos a ver vamos a ver así yo creo que está bien por aquí lo mismo así pegadito a la carretera esa curva no me gusta así que la reformaremos sin ningún problema vamos a ver vamos a tirar así bueno ponemos en pausa porque seguramente se queje aquí interrumpimos unas conexiones principales obviamente y ya está restaurada la conexión bueno vamos a seguir tirando vía ferroviaria por aquí que pase cerquita de la interestatal vamos a ir así una pequeña pendiente de subida así muy bien esta curva tampoco me gusta así que la mandamos a hacer y puñetas y obviamente pues ponemos esta carretera otra vez ahí perfecto y continuamos el viaje tari 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 ahí perfecto esto por aquí la carretera ya se va para allá así que nosotros al principio llegaremos por aquí más o menos y ya es enganchar directamente con la línea por allí así que si la tiramos directamente a ver como nos lo juega el juego vamos a ver nos manda 120 bueno pues entonces sí me mola no cuesta mucho así que guardamos salvamos el dinero del contribuyente y ya está perfecto vamos a ver esta zona vamos a coger el nivelador de terreno vamos a hacerlo en pequeñito así muy bien luego ya pasamos la otra por aquí bueno pues tenemos San Diego Electric Trolley bueno 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 ya empieza a empezar a cosas eléctricas bien eso ya me gusta Thomas Edison nos acaba de inventar la electricidad así que nosotros contentillos por ello ¿verdad? esto lo vamos a ir aquí esto lo vamos a mantener y ya por aquí pues alisamos un poquito el terreno que queda muy muy feo de esta forma así venga vamos a darle un poquito más de potencia al brochazo así muy bien perfecto ahí que pagan los contribuyentes ahí muy bien así alisando perfectamente el terreno y dejándolo como Dios manda ¿verdad? así muy bien perfecto muy bien vamos a hacer una segunda pasada más rápida así muy bien vale esto lo mantenemos esto lo seguimos hallando por aquí con cuidado de esta zona así y por aquí muy bien bueno pues vamos a ir poniendo cositas a ver aquí tenemos este corte de la montaña así que vamos a ver dónde estaba no estos son moros ¿dónde estaba? que no me acuerdo creo que de los primeros sí por aquí estaba de piedra por supuesto nueve metros de altura vale yo creo que nueve metros longitud veinte vamos a ver vamos a ver esperad si le pongo colisionón que no sé qué significará ah vale esto que le da igual ¿no? vale vale pues lo ponemos así 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 ahí muy bien menuda zanja que hemos marcado ahí ¿verdad? vale esta zona ya puede bajar a seis metros perfecto así ahí muy bien más que nada pues para que no mira ese zorro como pasa por ahí y esto pues a tres metros así perfecto y en el otro lado pues directamente de tres metros no tiene que ser seis y le vamos a poner una pequeñita aquí y ahora ya tres metros así así y quizás ahí vale yo creo que así puede quedar bastante bastante bien esto pues sí que habría que ponerlo tal que por aquí quizás por aquí por aquí y a partir de aquí seis metros vamos a poner diez así ahí y a partir de aquí ya nueve metros y ponemos veinte vale vale perfecto quizás un poquito menos cinco metros por aquí para ajustar ahí está esto pues veinte metritos de nada lo único malo cuando se quedan pequeñas fijaros que la piedra la encontré bastante y eso no no me gusta tanto pero bueno es lo que hay a ver vamos a ver si diez metros cumple si cumple y este pues uno de diez de tres así perfecto vale pues queda como como en la escalera vale pues creo que queda bien vamos a ver por aquí aquí tenemos más de esto aunque no es muy alto pero son más o menos por aquí mira este es llano así que o perfectamente llano con lo cual no se verá dientes de sierra que queda que queda bien vamos a ver con los árboles casi no se ve pero bueno así ahí muy bien sí que es largo este tramo también vale aquí quizás el último y aquí ya pondríamos de tres vale aquí a ver así para en caso de corrimientos pues que lo pare el muro y no caiga a la vía ferroviaria por eso se ponen estos muritos estaría bien que hubiese pues esto de peligro pues que se cayesen las cosas y demás pero bueno el juego no está pensado para ello vamos a ponerlo a partir de aquí bueno claro tendría que haber puesto de tres porque igual nos quedamos cortitos lo sabía vamos a eliminar esto ya es vamos a ver y ahora ya otra vez de seis metros ahí está justo justo al límite pero bueno no pasa nada tenemos nuevos vehículos camión de vapor con caja abierta y camión de vapor con lona bueno 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 ya empiezan aquí los motores de vapor por fin algo más moderno ¿verdad? que no los carromatos tirados por caballos aunque la velocidad tampoco es que sea ninguna ninguna maravilla pero bueno oye que le vamos a hacer así vamos a ir poniendo el muro completo por todo este lado para evitar problemillas en el futuro yo creo que aquí es buen sitio para terminar por aquí pues hacemos lo propio más o menos por aquí bueno técnica ha empezado quizás mejor por aquí ¿no? sí esto igual 6 metros igual hasta aquí vamos a ver aquí 3 metros vale es interesante ponerlo así le da también un toquecito ¿verdad? bonito al juego teniendo las decoraciones que que podían haberlo usado los desarrolladores en vez de que la gente tenga que hacer mods de esto que ellos mismos proporcionasen un sistema de assets de decoración que yo creo que les costaría entre menos y nada hacer ya que ellos pues oye en la decoración de los edificios pues que menos ¿no? que los dejasen usar pero bueno oye ¿qué le vamos a hacer? a ver hemos dicho que por aquí tenemos que poner esto pero bueno gracias a la comunidad mod pues podemos disfrutar de estos de estos mods de estos assets y demás bueno pues por aquí habría que poner unas vallas vaya 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 aquí no hay playa así que podríamos poner estos de madera ya que estamos en la época que estamos y podríamos ponerlo por aquí más que nada pues oye que no haya ningún problema y la gente en caso de que pare el tren por aquí no se caiga para abajo así más o menos que siguen paralelo a la vía poco más o menos aunque no son muy altas estas vallas pero bueno hasta aquí ahí estamos como veis pues bueno no es que sean muy altas y aparte que encima claro como la baja tan directo y pegado aquí no se puede poner porque lo considera como lo que se pone en la vía pero bueno en fin que le vamos a hacer pero bueno por lo menos algo protegido está y así la gente no nos puede decir ni muy verdad bueno pues tenemos hecho esta parte con lo cual aquí tendríamos que poner nuestros amadísimos y aunque a veces un poquito cabroncetes cruces en X pues ponemos por aquí la protección de entrada y salida por supuesto de la estación ferroviaria y esto pues obviamente por aquí y por aquí claro lo malo es que aquí tenemos el puente y como no seamos precisos nos va a tocar la moral vamos a ver si no ha hecho nada raro vale en principio parece que no vamos a comprobar el sentido contrario vale comprobamos vale vale ya sabéis que hay veces que tienes el puente hecho le pones el cruce en X y se va a hacer puñetas pero bueno vamos a poner esto por aquí esto por aquí y quizás también podríamos hacer lo propio por aquí y por aquí para cortar un poco este cantón y demás vale perfecto bueno pues ya tenemos poquito a poquito hecho esto así que vamos a ir acantonando un poquito la vía ferroviaria ¿verdad? pues más o menos ya sabéis pues que más o menos queden los cantones lo más cercano lo más equitativos e iguales posible no siempre es posible pues no hay forma de poner de ponerlo pero bueno se intentará se intentará se intentará voy a ponerlo así así más o menos así más o menos así más o menos están equitativos a ver entonces esto sí que es importante ponerle aquí el cruce en X aquí sí que sí protección de salida por supuesto importantísimo y vamos a hacer lo propio aquí protección de salida y cruce en X ahí muy bien y ahí ver igual el manual así vale esta vía no está acantonada así que la ponemos por aquí por ejemplo esto tiene la protección ¿no? de entrada exacto muy bien madre mía la gacho bueno este cantón queda muy cortito pero bueno puede valer puede valernos vale perfecto pues ya tenemos montado esta parte así que lo que tenemos que hacer es una línea bueno espérate que no la hemos terminado uff ¿a dónde me voy yo? tenemos que hacer esto de aquí así que voy a hacer una cosa que es esto ahora veréis ¿por qué? vale entonces esto habrá que cortar esto de aquí vamos a ver cómo quedaría claro es que yo quiero hacer aquí una terminal de mercancías pero obviamente de momento de cuatro andenes vamos a ver lo que ocupa y si es capaz de pasar por aquí no es capaz de pasar por aquí y así muchísimo menos la refinería nos va a tocar las pelotas si la quiero poner así bueno si la pongo así sí que podría pasar por aquí más o menos incluso podría ponerlo así y así sí fijo que pasaría vale pues vamos a eliminar este este cuadrante y vamos a intentar colocarla vamos a ver qué ocurre entra por aquí así que quizás una buena opción para desbloquear un poquito el tráfico que pueda generar por ahí es vamos a ver poner una avenida de las pequeñas de las pequeñas estas de por aquí vamos a ver la estación tiene que tener este ángulo podemos pararlo aquí más o menos así que vale más o menos quiero saber cómo puedo sacarlo vale más o menos por aquí así vale y si ponemos ahora bueno ha quedado no ha quedado tan bien vale no pasa nada así de esta forma vamos a ver vale así que sí que puede quedar más o menos paralelo muy bien venga ahí la colocamos perfecto muy bien vale a ver entonces esta vía tiene que venir más para allá claro el problema está uff aquí vamos a tener un problema en un futuro pero bueno ya lo intentaremos solventar en ese futuro a ver aunque no sé yo vale vamos a ver bueno estas dos pueden salir para este lado y esta puede venir para bueno así solventaremos al menos de momento el problema inicial bueno pues igual no quedaba tan mal vamos a ver cómo lo quería hacer yo si el tren sale en mejor velocidad sí vamos a hacer una cosa vamos a poner esto en pausa vamos a eliminar esta parte de la vía así así y vamos a sacar directamente vía desde aquí y a conectarla en directo no se puede construir claro por esta de aquí esta calle sobra ya le he dicho al alcalde que eso sobraba así que ni tan mal vale es una buena velocidad más o menos sube vale no hace nada no hace ningún ninguna cosa rara la vía en el cambio de agujas vale va en paralelo al a la altura a ver aquí no me hace nada raro tampoco perfecto pues lo compramos aceptamos barco como animal acuático y tiramos ya la vía en paralelo vale hay un conflicto con esta señal a ver si me deja solo la señal que no quiero más y ahora ya tiramos la vía venga a ver pues habrá que sacarla por aquí no se puede porque no se puede no tengo ni idea así sí pues así sí venga pues así sí ahí estamos muy bien pues aquí intentaremos poner nuestro cruce en X a ver si nos lo permite perfecto nos lo permite y aquí pues ya el sistema como siempre de protexam vale aquí ponemos el semáforo ponemos aquí el semáforo y quizás aquí un pequeño cantoncito así venga pues vamos a poner en marcha el juego herramientas del terreno y vamos a allanar esto que quede bien finito bien llano esto por aquí así muy bien esto también importante que si no queda bastante feo y bueno pues ya tenemos uepa comunicado con lo que es el primer hub de de transportes o intercambiador de mercancías pero claro ahora mismo lo que necesitamos es esto de cocheras aquí no lo podríamos poner así que va a tener que venirse para acá hay un conflicto bélico con quien vale vamos a poner dos y dos pero claro de aquí va a salir muchísimo vehículo así lo más pegadito para acá venga ahí se queda muy bien vale pues entonces ya tenemos hecho esta parte con lo cual tendríamos que llevar el ladrillo yukis aquí aquí a junkers también y a edison también vamos a ver dónde están las cosas aquí en esta city vale la zona de mercancías por aquí así que quizás una buena zona o paradinha sería por aquí aquí mismo vamos a ver parada de mercancías de esta de carga y descarga así mola que te cagas llega por aquí pero no llega todo y si lo ponemos aquí vamos a ver es curioso que esto no se ilumine pero llegaría a buena parte si lo ponemos aquí parece que no llega o se quedan esas dos pero desde aquí sí que podría llegar a toda la city sería un punto de intercambio más o menos así que la pondremos aquí fijaos todo el tráfico que hay aquí la virgen santísima ¿qué pasó? te vamos a poner otro en el sentido contrario por lo que pudiera pasar así vale entonces lo mismo por aquí en New Jersey vamos a ponerlo por aquí por ejemplo me flipa esto de que no no quiera pero bueno así de esta forma más o menos y si lo ponemos aquí llegaría a buen sitio por la avenida principal lo que pasa molaría más por la calle esta la podemos poner aquí aunque se quede en un huevo de sitio supongo que será que esa zona llega sí o sí bueno yo lo dejo ahí y el que le guste bien y el que no pues que mueva la industria venga vamos a ver New York pues solo bienes y servicios tenemos nuevo tren 100 kilómetros por hora chicos bueno 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 vamos a ver ¿por qué no me dejas colocar aquí? es que es de un solo sentido amigo aquí y aquí ¿era un único sentido esto entonces? ah vale es que había parado ahí vale 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 bueno no pasa nada bueno vale y quizás a Yorkshire Junkers si lo ponemos podríamos ponerlo tanto aquí como aquí y cubrimos toda la city vale pues chicos ya lo tenemos montado pues solo nos queda tirar una nueva dos nuevas líneas de ferrocarril de aquí hasta aquí y de aquí hasta allí pues venga claro no tenemos cochera ¿no? tenemos esta de aquí pero no nos sirve porque no puede llegar para allá a ver ¿cómo nos lo montamos? claro no tenemos cochera chicos una opción sería poner cochera en algún lado que nos permita meter más trenes luego en la red si lo pongo aquí solo va a alimentar esta línea aunque bueno estos ya tienen sus propias cocheras a ver vamos a ver ah bueno bueno de que aquí ahora mismo no me hace falta pero tendríamos que poner una carreterita que venga por aquí luego pase por aquí por ejemplo y se una aquí bueno pero bueno eso ya lo haremos más tarde vamos a ver tenemos que tirar una link una de estas ¿dónde lo podríamos colocar? a ver una opción sería aquí o aquí que podría quedar bien más o menos pero bueno es que no sé chicos ¿dónde la coloco? la nueva red la nueva línea las cocheras de tren en fin claro que hay agua al lado de una industria o de una ciudad porque no sé eso mola más ¿no? le da más realismo al juego bueno podríamos ponerla por aquí y que entre aquí y luego otra aquí y que entre por aquí bueno a ver si entra que tampoco lo tengo todas conmigo de que vaya a entrar el edificio esto es más grande que un día sin pan y claro como las estaciones las dejamos muy pegadas a las carreteras pues luego tenemos ese problema bueno pues no entra así que intentaremos pegarle lo máximo posible no conflicto por aquí conflicto por allá aquí vale vías y vías bueno podemos aprovechar esto como el que no quiere y hacer lo que venga por aquí a ver vamos a quitar vamos a posar temporalmente esto vamos a quitar a ver si me deja obviamente ahí está vale entonces si lo ponemos por aquí vale puede servir lo que no sé bueno queda el riel un poquito así pero bueno se ve que es lo importante es lo que yo quiero lo que no sé si aquí me permitirá hacer un doble switch a ver sí perfecto entonces colocamos aquí un semáforo por supuesto y este lo atrasamos aquí y ya está no hay ningún problema perfecto este controlará hasta aquí vale 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 me puede gustar me puede gustar así queda más o menos interesante vale entonces podemos enviar el tren hasta aquí que luego vendrá para aquí y el otro pues que marcha para allá vale pues venga vamos a hacer las primeras líneas línea 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 por aquí y hasta aquí de qué color le vamos a poner pues igual color marrocete no no porque se puede a ver eh violeta bueno transporte mercuría por ferrocarril eh esto sería piedras piedra eh extón extón pues extón pues extón sí yo creo que sí y nueva línea tenemos que montarla desde aquí ay madre mía hasta así que la línea es única hasta aquí perfecto se separa en su sitio muy bien entonces sería transporte de mercancías por ferrocarril sería ladrillos ladrillos extón new work new work así de momento no va a ver más así así que le ponemos el color es que color violeta igual lo dejo en amarillo que quieres que os diga y ya está es que violeta queda poco raro vale perfecto pues ya tenemos las primeras así que vamos a comprar locomotoras vamos a ver los vehículos de mercancías que velocidad tiene vagón este será no sé 50 km por hora con lo cual esta no me valdría para nada claro pero tiene más potencia y tracción bueno tracción sí pero potencia no tanto este locomotor fue el modelo que condujo que algo vale vamos a comprar esta total que más da mercancías pues que lleve ahí a lo bestia 9 y 10 vale 70 lo compramos y le asignamos ya directamente a la línea de piedra extra dos consejos fuera bueno pues saldrá el tren para allá hará su parada aquí y luego se irá para otra creo yo a ver ¿qué le ha pasado? ¿por qué no quieres salir de la locomotora? no tienes aquí se le han olvidado poner las vías vamos a ver el tren ¿qué te pasa bonito? ¿por qué no quieres salir? ah claro que está en pausa joder madre mía que tonto estoy venga nuevo tren madre mía pillamos otra de estas y en vagón de mercancías por supuesto y tiene que llevar esto pues mira lo mismo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 compramos uno de momento y la enviamos a nuestra línea aquí a ver aquí la de ladrillos extra Newark bueno como esta ruta ya la hemos pasado o pillado lo que vamos a hacer es directamente esperar a la otra locomotora vamos a ponernos por aquí que más o menos llegará hasta aquí para ver la guay del paraguay y cuando esté por aquí nos montamos en ella chicos hasta ahora amigos bueno pues ya estamos por aquí como veis y vamos a ver qué tal se nos da el viajecito a 2 por de velocidad porque el de 50 no va a pasar la pobre porque los vagones de mercancía son más lentos que el caballo el malo pero así vemos todo este nuevo trazado que hemos hecho y la zona de intercambio el primer half que vamos a tener en el juego aunque va a ser pequeñito por lo que veo pero bueno eso no quita de que se hagan reformas en el futuro de momento lo dejamos así dos vías cuatro vías pero bueno veremos a ver en el futuro y bueno pues por aquí andamos chicos como veis dando vueltecitas con esta locomotora de vapor sin transporte nada obviamente porque acabamos de salir directamente pero bueno parece que los cantones sobre todo para más velocidad yo creo que vaya a ir bien y luego serán trenes por supuesto mucho más largos con lo cual los cantones tienen que ser majetes pero bueno de momento lo dejamos así vemos también esos muros de contención ahí al fondo para proteger posibles derrumbes y demás y bueno pues poquito a poquito chicos poquito a poquito ahora pasaremos por en breve por la nueva parte ampliación de la estación que hemos hecho no me acuerdo como se llama la población así que no puedo decir cual es pero bueno ahí están las vallas estas bueno desde la locomotora no parece que estén muy bajas así que ni tan mal ahí muy bien y ahora creo que ahí ya está el fondo de la ciudad parece divisar unas cuantas ahí está sí señor ahí está así que enseguida engancharemos con la línea principal ahí está la vía a nuestra derecha así que bien bueno poquito a poquito de momento a poco el tráfico eso sí es lo que hay uy me ha colocado para esto habrá que cambiarlo fallo fallete mira en eso no me había fijado me ha colocado vías del tercer riel eso habrá que que yo sepa no tengo activado el mod del tercer riel pero bueno supongo que igual por alguna cosa de alguna estación y demás así que eso habrá habrá que quitarlo bueno ya estamos en el tronco común en la vía común así que ni tan mal no sé si nos encontraremos con alguna locomotora estaría guapo que nos encontresemos con alguna locomotora de frente en la vía contraria por supuesto tampoco es tan de pegarnos un piñazo pero pocos servicios tendremos que ir mirando poco a poco ya que la red es ya un poquito extensa como veis ya tenemos un montón de kilómetros montados así que tendremos que ir mirando poco a poco el tráfico ferroviario y ir eliminando los trenes mixtos poquito a poquito ya que hace perder bastante velocidad al tren de pasajeros así que veremos a ver cómo lo podemos nos lo montamos así que no creo que tardemos mucho en hacer eso quizás el siguiente capítulo como muy tarde el siguiente porque obviamente telita hay que ir ya poniendo las cosas bien estamos ya prácticamente en 1900 sino luego el gobierno americano el congreso y el senado nos echan las culpas de todo bueno pues ya vamos llegando como digo ahora sí que sí estamos cerquita ya de la gran manzana de nueva york nueva jersey newark es donde tenemos el hub quizás en algún futuro podamos moverlo en caso de que no pueda ampliarlo o que la ampliación pues resulte si tengo que tirar uno o dos edificios pues bueno todo es por el progreso pero si tengo que tirar una manzana completa ya eso ya no mola tanto primero luego la gente se cabrea luego viene la administración y te echan las broncas y el ayuntamiento local y y el gobierno regional y demás vaya nos vamos a cruzar con la locomotora pero nosotros nos vamos a marchar ay que pena hubiese estado guapo haberla visto de frente pero bueno que le vamos a hacer bueno pues ya estamos llegando frene caballero que iba un poco alzado ahí está y aquí es donde dejaríamos los ladrillukis con lo cual luego tenemos que hacer obviamente la el transporte de de camiones pero ya tenemos camiones incluso a vaporizados así que ni tan mal chicos ahí está nuestra locomotora que es pochola pochola dios que bonita es mira ahí está el maquinista que majo es bueno esto me imagino que empezará a transportarle cositas no entiendo producción envío vale sí que parece que le está enviando esto ya tiene en el almacén lo único que no nos lo está pasando a la estación vale claro porque luego no tiene ninguna otra línea donde enviarlo pero bueno eso ya lo el siguiente capítulo empezaremos con ello más que nada pues no alargan mucho este que ya llevamos casi 45 minutos así que lo vamos a ir dejando por aquí chicos y como siempre espero que os haya gustado muchas gracias por verme y hasta un próximo capítulo gracias por ver el video